Yo me siento feliz porque mi pueblo me dice, promitis, salir contigo, toditas la santa, toditas las flores, con chico mirando, sin tu manos, sin tu manos, sin tu manos, sin tu manos, desde el estado desesperado. Gracias. ¿Avanzo? Sí. Vámonos. Si nos pasa por encima nos vamos a ir al Mundo de Oz. Perdí. ¿Y lo alcanzo, Guaya? Sí. ¿Y lo alcanzo? No. ¿Y lo alcanzo? No. 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 Gracias por ver el video.